Fly me to the moon, let me play among the stars Let rain go, let rain go Hola gente, bienvenidos a Music Ratchel Como siempre digo cuando los pedidos de reacciones son masivos Yo los hago más rápidamente y también me gusta que ustedes estén participando aquí en el canal Así que eso es como un premio para ustedes, gracias Es por eso que hoy a pedido del público vamos a volver a escuchar a este grupo español llamado Tanzu Vegas Y vamos a ver a Berno, junto al cantante español Raiden Y así también, dicho de paso, conocemos un nuevo artista en este canal, bienvenido Raiden Y como siempre que introducimos a un nuevo artista en este canal le contamos un poquito acerca de él Para toda esa gente que nos conoce hoy Su nombre completo es David Martínez Álvarez Más conocido como Raiden, es un artista solista de la ciudad de Madrid Y era integrante de los grupos de rap, Aptres Bandas y Crep Cuadros Aún no hemos escuchado nada de rap en este canal Así que bienvenido al rap, pero esta vez de la mano de Tanzu Vegas Vamos a escuchar Espera, espera un momentito por favor Como dije en la reacción anterior Qué fuerza que tienen estas mujeres Por favor, la música es muy poderosa Y la mezcla interesante, ¿no? De combinaciones de géneros Entre música tradicional del folclore español Música electrónica en rap, flow, reggaeton Y también un poquito de dancehall Música tradicional jamaiquina Fusiones de instrumentaciones muy variadas Que le dan originalidad a este grupo Vamos a seguir escuchando Que fuerza que tiene Que es el Bafalare Momento, por favor Qué genial que aparezcan este tipo de grupos Que refrescan un poquito de la cultura de todos esos pueblos Así como este de España Que tiene mucha riqueza lingüística Y este grupo viene para refrescar un poquito de eso, ¿no? Y de la música gallega, ¿no? Les agradezco a todos en el video anterior Porque han escrito tantos comentarios contándome cosas Y la verdad que a mí me encanta que me escriban Y que me cuenten Porque me gusta mucho aprender de la música de otros países Vamos a seguir escuchando ¡Qué fusión! Te hace mover el cuerpo ¡Suscríbete! 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 Bueno, como siempre digo, una y otra vez es un grupo con mucha fuerza Y me encanta porque este grupo está haciendo esta fusión con instrumentación nueva, instrumentación vieja Y también volviendo a refrescar un poquito de toda esa cultura, ¿no? Es hermosa la cultura de España Y la verdad que a mí me encanta ir recorriendo y conocer la música de todos los países Y este canal es como un puente, ¿no? Un puente porque la verdad que tenemos muchos suscriptores, gente de todas partes del mundo Y no solo que conocemos nosotros un poquito más de la música de España Sino que también damos a conocer a toda esa gente que entra de afuera, ¿no? Que la verdad que entran de muchos lugares, de Rusia, Francia, Europa, Asia, de todos lados La verdad que estamos muy contentos por eso Gente, nos vemos en la próxima hora casi en MusicRation ¡Gracias!